hola qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal de calentadores solares y en esta ocasión acudimos a revisar este calentador solar porque resulta que en esta época de invierno no calentó mucho como se esperaba y bueno es que está orientado al revés de la orientación geográfica que debería de tener así que vamos a ponernos en acción para corregir esta instalación vamos a orientar el tanque al norte y los tubos al sur para que tenga una excelente orientación geográfica hay algunos detalles de la instalación como que el tramo de agua fría sea de tubería pvc y que como podemos apreciar pues ya por ahí tiene pegada alga en la circunferencia del tubo sin embargo en este momento al propietario del calentador no le es posible cambiar toda la tubería así que únicamente vamos a orientarlo para que este calentador solar ya pueda trabajar eficientemente si logran apreciarlo la sombra que da este calentador es porque el sol está pegando de frente y es como debió haber quedado desde un principio sin embargo pues por ahí hay muchos detalles a veces cuando se coloca un calentador solar y no se sabe nada del tema pero bueno en esta ocasión ya quedó solo faltaría cambiar la tubería de pvc